Verbal King presenta su nuevo sándwich de Bondiola King. Mira cómo se desmecha. ¿Qué pasa, chanchino? ¿Cómo no se te va a caer la baba con esa babacoa? Hola, otro chanchito. Cebolla, ven para acá. Estás frito, morrón. Oh, pero esos son tres chanchitos. Nuevas Bondiola King. Irresistibles. Verbal King.